¿Qué es el nanosatélite? Sí, la verdad que estamos muy felices. Estamos en un anuncio, va a haber un lanzamiento de un nanosatélite que se va a usar para medir el CO2, las emisiones de CO2 de nuestra selva, o sea, del 52% de la biodiversidad del país. El nombre de ese nanosatélite, que es el primero hecho acá en la provincia, va a ser Melchora Cauru. Melchora Cauru es una mujer determinante en nuestra historia, reconocida como la compañera Andresito, pero la verdad que es bastante reduccionista e injusto hablar solo de eso porque ella estuvo luchando codo a codo en las gestas militares para que podamos ser territorio del noreste argentino. Así que nos enorgullece un montón, veníamos trabajando desde el ámbito legislativo en esto, este año se instituyó cada 6 de octubre como el día de reconocimiento a Melchora Cauru, que también es reconocer en Melchora a tantas mujeres en nuestra historia que no han sido reconocidas, cuyos nombres no han podido trascender. Entonces en Melchora también es una forma de homenajear y reconocer a todas ellas. No son muchas las mujeres en la historia argentina que han pasado de mayo de 1810 a esta parte y tener una propia con nuestras raíces, con nuestra historia y que defendió lo propio, una real exponente del misionerismo, nos llena de orgullo y la verdad que le hemos soñado a Melchora en muchísimos ámbitos, en ámbitos escolares, pensar en monumentos, en murales en las plazas, pero nunca se nos había ocurrido soñarla en el aire, en el cosmos y hoy estamos anunciando eso, así que es un gran paso. Muy felices con eso. ¿Un ejemplo a nivel país, no? ¿Misiones con este lanzamiento? La verdad que sí, es un ejemplo a nivel país, por el nano satélite y por su nombre ha tenido trascendencia nacional, lo hemos visto esta mañana en medios nacionales y que el nombre de Melchora pueda empezar a ser reconocido y que la gurizada de distintos lugares del país pueda soñar con ser Melchora y que encima sea guardiana de nuestra selva, que es lo que va a ser este nano satélite. Realmente es una combinación entre historia y naturaleza, dos cosas que acá en la provincia siempre rescatamos y resaltamos. Es un paso gigante, gigante y por eso estamos muy felices en este anuncio. ¿Cuándo empezaría a funcionar este dispositivo? ¿Cuándo sería puesto en funcionamiento? Sí, ahora vamos a coordinar bien con la gente de FANSAT, porque FANYOT fue quien elaboró el nano satélite y FANSAT es la parte que le da el seguimiento a esto, pero bueno, va a ser a principios del año que viene, esto ya está diseñado, así que en breve va a estar en órbita y Melchora nos estará mirando desde arriba. Cambiando un ratito de temas, ¿nos puede hacer un resumen de lo que fue este año legislativo y qué espera para el 2023? Sí, con un año legislativo la verdad que muy bueno, excelente en términos que fue el año donde mayores leyes, hemos sancionado siempre leyes con una gran diversidad, leyes relacionadas a la salud, leyes cuidadas a la biodiversidad, leyes que destacan a personajes como Melchora Kaburú, que recién hablábamos, hemos tenido un año de muchísimo, de muchísimo trabajo y por supuesto que esperamos lo mismo para el 2023. La Cámara de Representantes de Misiones se caracteriza justamente por eso, por año a año, seguir superándonos y con leyes con un impacto cotidiano en la vida de los misioneros y las misioneras. Siempre se busca eso, el impacto es directo, el impacto es visible, así que estamos felices con el año legislativo que estamos cerrando.